Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman en té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro en la posada lo lejos se ve Solo el nombre a la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que la puede ser Dice que vivía tormentada Que si un príncipe la lo promete al meter Y una vez ya ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Solo el nombre a la que vi La dama del malhacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que la puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por conocer el balón fue condenada En torrada, pide entre muros que se murió Y desde ese día Su alma te guía Hacia la posada donde le conoció No ves de su boca Si a medianoche tú la ves Fusión caricias en sus labios Siempre morirás de pie Entre los muros y el 110 Tan hambre la capi La toma de la malhacer En la noche de los difuntos Se le puede ver Añade una por tener Tona de la capi La dama de la malhacer La zona de la capi En la noche de los difuntos Se le puede ver Añade una por tener Tona de la capi La dama de la malhacer Añade una por tener 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 Añade una por tener